Música por eso por eso yo voy por eso no lo vais a observar que viene pasando por el lado de la vara no te cargas esos videos Julio eh un juguetes de cuadra compadres con Diego García con Luis Quintana pedo we pedisimo no hay picos ni paja no hay picos ni paja agarro compadre y luz eh pedisimo Pablo cuando eto Pablo te muevas no te muevas un juguetes 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 El 4 y el 8, último número 8 para que corras a mi vieja, el 4 y el 8. El 4 y el 9, último número 8 para que corras a mi vieja, el 4 y el 8, último número 8 para que corras a mi vieja, el 1 y el 11. ¡Suscríbete! Un derby allá en Luciana lo ganaba el Moro Prieto En Austina unos amigos de Veracruz lo vendieron Anda jugando en carriles topando con los ligeros Ese morito lo cuidan allá en la cuadra Saucedo Francisco, José y Melquiades los dueños del Carbonero En Cano Ranch de Austin, Texas yo fui cuando lo corrieron Sentimos la adrenalina cuando al carril los metieron Paseaban a dos minutos de la cuadra los piedreros El chal venía montando al famoso Carbonero Vino gente de Macalén, de Dalas y otros de Odessa Partido del dos minutos daba claro en las apuestas Ellos estaban seguros que el bonito no era pieza A mi gente de Veracruz oiga ¡Ale más para don Isidro y a Dan, sí señor!